Bueno, vamos en el siguiente video, ya estamos de nuevo acá con ustedes, somos el salvador de todo. Vamos con rumbo al cerro, a buscar frijoles, a buscarlo más aquí, mira, aquí, en el monte, ahí estoy caminando. Tenemos tres días de estar percibiendo lluvias por el huracán Eta, ahora es sábado, aquí en el salvador, este, llovió miércoles, jueves, ayer viernes, por eso es que estas calles están de lo más horrenda. Por no decirlo aquí, fangosas, pero aquí vamos a buscar unos frijolitos al cerro para comer con carnita de res, con huesito. Y vos, hablando de carne, este, para la sopa de frijoles, hay un hueso que se llama hueso, este, hueso de re, no, pero, no hombre, pero el hueso, como, bueno, coyunda, por eso es que se llama. O yugo, no, yugo se llama, ajá, hueso yugo de re, no, el lomo de aguja es, este, carne, ajá, pero ese, yugo de re es bien blandito, es decir, es bien blandito y el hueso, no, pero que te pase el liceo, me refiero de que es bien carnudo. Ajá, 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 ajá. A Hawking veces se hubiera conseguido. Ajá. El yugo de re, ahí se va como que vaya yo, hervo. Sí. Porque hay que mojarlo, vamos. Toc, 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 toc en las orejas de la, de la peja, peja. Yo le digo peja porque así le dice el cayú. Así le dice el cayú, como cayú, sí. Como vos te cuesta pronunciar la R, decir R. por eso es que delante es por decirle perla y decía perra y yo por eso le digo perra perra si pero por el clima no han empezado a arrancar detenete flash cuidado viejo no me voy a caer ella que está bien liso yo no me caigo ya vas cansado corramos ahorita hasta allá arriba corramos hasta allá arriba no me venga nada me metí una piedra al cayú en la bota yo pegué una carrerita ya me cansé una carrera que de 15 metros y me cansé es que miren la gran panza que tengo la mía también me entró piedra en la bota apúrense ya se lesionó cayú ni le ocre y así vengo con esta bota izquierda pero va a ser que cayú no andaba nada ah y que fue pues quizás algún diviso ya se le infló el hueso también se le infló el ojo jeje así te traemos a calle ya sacos con arena o con grava no llevo agua no yo le llevo yo le llevo agua solo dos traguitos ajá el pan con pollo ellos pasan los panes con pollo yo le dije mami que cuando pasan me partan tal vez se acuerdan de comprarnos uno tal vez ya le vamos a escribir porque le llame ajá ya le vamos a escribir que nos apartan no hasta allá hay chineado mucho pesada con la bota todos los dos ya van todos los dos con corvo como hacía el primer moncho con corvo con corvo con corvo solo en el monte estoy parando viejo aquí vemos en el montajal en el montajal y solo anderson el que no trae bota ¿te acordás David que te dije que más o menos el 20 ibas a tener la cosecha allá en tu casa pero por esta llovedera va a ser imposible porque ahora es que 7 u 8 7 7 ajá en teoría esta semana que viene o por lo menos el otro fin de semana ya te tocaría iniciar la uy esta perla el arranque así calma ya oye y luego ya arranca el mojote pero ya bueno tú es que venga la gente que no sabe que me han dicho que no hay un lugar y no me da mentira eso que en dos días se arranca todo eso es lo que más cuesta el arranque en la porreya bueno que también en dos días el arranque vengan cuántos han buscado 6 para arrancar pero solamente que sea un fin de semana entre semana no puedo últimamente no fíjate por esta llovedera tengo que estar pendiente ahí por la emergencia se arranca y se porreya con las carretas ah no el año pasado con el lomo nos jalamos vino necta necta vos miguel y yo ¿cuál Malvin? ¿cuál Malvin? el año pasado el año pasado no vino Malvin el año pasado no ya dijo chepe que hoy va a estar la máquina disponible hasta picar zacate se va a ir pues ajá ajá no acá nos delba acorta zacate no delganado no pero yo sí les hago paro tener a ellos ajá no pero igual yo creo que no te niegan en el tractor, a veces te ibas a desgranar de hecho no solo ellos lo han desgranado siempre una vez fue que desgranó don Juan Pau una vez y no una vez el vato de aquí de Mezapa que le llamo, de Huacapá de donde ya has cansado o Colocho? un poquito y tu? a la casa? si a la casa? a la casa? si? cabal? cabalito cabalito yo quería traer frimoles mucho de bolsón quien? ah no, yo saco 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 no? y para que ya necesites saco? no, todavía no somos vamos a vender la mochila de Chamba un poquito acá en el sur para que te acerqueo rápido y no te lo estamos con si seguía el cayú cabal? cabalito 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 si va? a la casa aquí no hagan mucho dinero ah acá por a la casa y ahora todos tienen que apodar easy entonces que carretero quiere subir por aquí el coyuntas del subio ah el pie el auto que tiene aquí a la par para que tenemos nosotros y cómo te ahorita te cobro? pues sí pero igual no le gusta más tratar los güeyes Ellos consideran Si la calle está muy fea O la cuesta muy empinada Mejor prefieren ir a la vuelta Chico ¿Vos saben tener buenos güey? Más como De aquí para arriba Vas con la carretazola Debe para acá Todo de más Lazos a la rueda Para que no se vayan Y eso de laza Lo contaminan contra el mismo La misma cama de la carreta ¿Vos? Ajá Lo más que tienen son ¿Qué? 35 grados Sí, hombre Ojalá para acá no hay calle hecha En el sur Ajá Ahí en el cerro Ajá Medio se alcanza a ver No Ya es maduro No viste el frijolar de ahí Alberto Puede que sea requemo Pero igual también ya es madurez Y ya la vaina ya está madura Por bajo Por bajo Apagamos Que estamos los ruedos Por bajo Por bajo Por bajo Por bajo Por bajo Yo que Yo que Jolín Ve Tiene bastante Vainita No te va a costar No te va a costar No queda Pero antes cuando yo era joven de verdad ya de viejo ya me olvido la milicia no hombre está bien está bien estrechito ahí vaya por no aceptar que ya estoy tuido dejó el blanco los frijoles blancos son buenos pero con pellejo escuche va es lo malo que cada vez que uno come frijoles blancos segura churrotaca o sea diarrea si te limpia el organismo se puede utilizar de purga vaya este pero este otro ah ese es soya ah soya soya pango yo le voy a robar una vaina para ver que es la soya esta para esta mira el agua como nos hace si esta es la soya esta es la soya ah no chibolita verde no no mira que estaba este volado no conoce ya la soya así en grano solamente así ya trago para través del agua ya tiene hongo a ver no de esta para otra una la chapa vaya no está el resultado mira este y este y que está gustando va a tirar ya este que está aquí es la última es resistente también porque es gruesa la cáscara la cáscara la vaina y este que es doro se llama sedomba enamorado no sedomba en grano pues van a salir de ahí ya los frijoles si y si sigue así se empurra se van a raiciar ajá va a pasar como en el 98 cuando el miche cuando el miche me acuerdo que cuando el miche no hombre si las matas colgando ahí estaban un montón de granitos ya nacidos eso fue crítico y cabal en este tiempo fue no había montes ya te no y mira con este metas como está funcionando ajá está fregado si bueno nos vemos en el siguiente video